Hola, soy Manuel de Manolo Sobis. Ya en un video previo habían visto este, el Sukhoi 27 volando. Quiero mostrárselos ahora el avión, mostrarles toda su composición. Es un avión que es hecho en foam board con un motor 2212, 2200 kilovoltios, un speed control de 30 amperios, aquí se alcanza a ver. Este avión fue ensamblado para la prueba, tiene dos microservos de piñonería plástica, tiene un sistema súper interesante, los alerones y el elevador al mismo tiempo agarrados, vuelan muy bien con esta configuración. Este modelo en especial lo tenemos volando con batería de 2200 miliamperios, fabricante dice que 1300 pero el video usted lo pidieron ver y está con 2200, vuela sin ningún problema, es un avión orientado para las personas que quieren invertir muy poco dinero para aprender a volar. El avión lo vendemos normalmente en kit, en combo perdón, el avión, el motor, el speed control y los servos. Radio control y batería a gusto propio y es muy fácil de ensamblar, nada más necesita una pistola de silicona caliente, las instrucciones son muy claras, es un avión muy agradable de volar, pensaría uno que no vuela bien por la forma, porque es todo muy simple pero es bastante bueno volar.